Bueno, seguíamos hablando, te había cortado Alejandro, precisamente del tema de por qué se considera a las derechas como una especie de descalificación y que además se dice que derechas, derechas malísimas todas, son estas tres cortes que habíamos escuchado, por ejemplo. De hecho, yo te decía que esos cortes no me parecen particularmente radicales, ni que incendien nada, ha habido otros muchísimo… Pero enviar las tropas a combatir terroristas del DAIS, eso es muy radical. Sí, sí me lo parece, enviar a soldados españoles a morir en Siria, la verdad es que sí me lo parece. ¿Le mandaremos a hacer jardinería japonesa? Aparte, creo que todos sabemos que las guerras con el DAIS, y esto debe salirnos a un tema que me apasiona, no son guerras localizadas, es una guerra, ¿cómo se llama?, asimétrica y por tanto fundamentalmente funciona. No, lo que es asimétrico… Es muy difícil. ¿Sabes lo que es asimétrico? Que un grupo de terroristas yihadistas vayan por las poblaciones del norte de Irak secuestrando a todas las niñas para prostituirlas. Es horroroso, es horroroso. Eso es para lo que se enviarían esas tropas a combatirlos, para la defensa. ¿Y sabes quiénes son las principales víctimas? Niñas, mujeres. Lo digo porque todavía estoy esperando las asociaciones feministas, que seguro que también van a salir en bloque, seguro. A ver si se les acumula la agenda. La más radical a Felipe González es una cosa que está bien viniendo de la izquierda, porque aquí algunos somos un poquito mayores a algunos para saber que la guerra a la que España mandó tropas… Claro que a Irak no las mandó. Pero fue la primera guerra del Golfo a Irak bajo el gobierno de Felipe González. Eso ya sé que no lo recuerdas, pero… Pero que no salió el modo… Eso era radical. No salíamos a decir no a la guerra. Era radical. No, no, es que discrepar y radical… Discrepar, no, es que sigues confundiendo las palabras. Porque yo no me entero de nada. Cuando dices, te enteras de poco, pero de algo sí, cuando dices discrepar… A ver, no, una cuestión, una cuestión, no hacemos en el debate calificativos personales. No, cuando se dice discrepar es discrepar y cuando se dice radical es radical. Entonces cuando alguien te pregunta, ¿es radical esto? Y entonces tú dices, sí, mandar tropas es radical. Entonces yo digo, bien, entonces si mandar tropas es radical, estás llamando radical a Felipe González, que en las dos guerras del Golfo, a las dos guerras, en la única de las dos guerras a las que se ha mandado españoles para combate, es en la primera bajo gobierno de Felipe González, que por cierto tuvimos alguna baja. Pero no es lo mismo, yo que no soy partidario de mandar tropas al extranjero por motivos que ahora no voy a hablar, no es lo mismo una medida con la que discrepes que una medida radical. Y entonces cuando se te pregunta radical y dices discrepar, te lo aclaro porque estás diciendo una cosa distinta a la que parece que estás diciendo. Te agradezco que estés el orgullo, como siempre, no sé cómo me ato los cordones sin ti, pero dicho esto, en realidad, si te parece te respondo, si no te respondes tú solo, porque esto parece un monólogo. Lo que estoy diciendo es que evidentemente yo puedo calificar lo que a mí me parece radical. Hombre, por supuesto. Como me parece radical hablar del muro infranqueable, la frontera entre Ceuta y Melilla que defiende Vox, o como me parecen radicales muchas otras cosas. Soy partidario de que no haya fronteras, imagínate. Hablo casado sin vente que hay un millón de personas detrás de la valla queriendo saltar y que cuando se le pregunte de dónde viene ese dato, no sepa darlo. Me parece un error, me parece poner un error, el foco, desplazarlo sobre la población migrante, que no es ni mucho menos el principal problema que tiene España, sinceramente, me parece frivolizar. No, estoy de acuerdo. Y a eso es donde iba con que me parece radical. Pero estar de acuerdo. Si nos podemos entender así. O sea, que tú llamas radical aquello de lo que discrepa, si me parece muy bien. No, no, aquí lo considero radical. Vamos a hablar en un momento con Germán Terz para que nos explique qué ha ocurrido con ese cierre de su cuenta en Twitter. Germán Terz es una persona muy activa en redes sociales, es un periodista clarísimamente del ámbito centro-derecha y, oye, se ha encontrado literalmente con un cierre, ahora nos lo va a explicar él, vamos a hablar con él, cierre que, por ejemplo, no se aplicó de forma tan rápida, de forma tan tajante, cuando ocurrieron cosas que esas sí eran graves y me estoy refiriendo, por ejemplo, a Pablo Zapata, una de las personas, concejal de Podemos, cuando hizo chistes sobre el pueblo judío, chistes hablando del holocausto, nada más y nada menos, cuando se metió con víctimas del terrorismo y ahí no se cerró inmediatamente ni muchísimo menos. De hecho, la embajada israelí ha tenido que denunciar, me parece que han sido ya cinco cuentas, que estaban lanzando determinados improperios, barbaridades, insultos al pueblo judío. Ahí Twitter no reaccionó de una forma tan rápida, es una cosa llamativa. Bueno, en unos momentos vamos a hablar con él, pero quiero que veamos otra de las peripecias que hemos tenido precisamente con el tema famoso de la visita de Carmen Calvo al Vaticano. Atención a cómo lo explicaba ella, porque anunciaba un supuesto acuerdo, bueno, ha conseguido el récord Guinness, de oh qué casualidad, tener un desventido del Vaticano. Todo un récord, no sé si se lo pondrá en el currículum, una atención. No puede estar los restos de Franco en ningún lugar que puedan ser enaltecidos, en ningún lugar donde puedan ser homenajeados, porque eso está prohibido en nuestra legislación, no se puede exaltar una dictadura ni a un dictador. Él esto también lo entendió. Le advertimos que esta aplicación de la ley, en nuestro caso, se tiene que hacer en cualquier lugar del territorio. Y yo creo que en este punto entendió que debíamos de intentar el gobierno, obviamente, pero también la propia Iglesia Católica, una salida de nuestra parte, de ambas partes, para que los restos de Franco estén en un lugar, en condiciones de dignidad, pero en ningún lugar en los que puedan ser objeto de ningún tipo de homenaje, de ningún tipo de... Bueno, había mencionado a Pablo Zapata, a Guillermo Zapata, pero bueno, vamos a hablar en un momento de esto, porque me dicen que ya tenemos conexión con Germán Terz. Germán, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos qué es lo que ha ocurrido y por qué el cierre de determinadas cuentas es tan rápido, en unas direcciones, y tan extrañamente lento, por no decir que no llega ni a ocurrir, en otras direcciones. Pues nada, pues simplemente es un procedimiento que últimamente suele darse bastante, mandan una licencia, diciendo, tengo aquí un retorno muy cómodo. En el teléfono. A ver si podemos volver a realizar la conexión. Y volvemos en un momentín. Si os parece, vamos a continuar con el tema del Vaticano. Lanzaba estas declaraciones que hemos visto, precisamente, Carmen Calvo, y acto seguido salía, a ver si podemos verlo, el comunicado en el cual le tenía que decir el Vaticano que no, que no era así, que no había ningún acuerdo ni para impedir que fuese a la Almudena. La pregunta del millón es, ¿no tienen el más mínimo conocimiento de lo que es el Vaticano? ¿No tienen el más mínimo conocimiento de lo que es una negociación? ¿No tienen el más mínimo conocimiento de lo que es la ley? No, yo, yo, hay otra pregunta también importante y es hasta qué punto la Iglesia va a aguantar la presión. Eso es lo que a mí me preocupa, porque la familia Franco tiene derecho, tiene un derecho, tiene cuatro criptas en la Almudena y tiene derecho a perpetuidad a dejar los restos del dictador en la Almudena. ¿Hasta qué punto, me pregunto yo, más allá de la mentira de Carmen Cargo, más allá del papelón que acabamos de hacer, más allá de que una vicepresidenta viaje expresamente a resolver esta mamarrachada como si no hubiera problemas en España, yo también me estoy preguntando hasta qué punto la Iglesia va a aguantar la presión de este gobierno que se ha metido en todos los charcos. Es decir, se meten en la, se cargan la separación de poderes, se meten a presionar a la abogacía del Estado, ahora se meten a presionar a más y nada menos que al Vaticano, por supuesto que al Vaticano les ha toreado porque el Vaticano en esto lleva siglos y siglos y saben cómo, los procurados saben muy bien qué tienen que hacer ante eso. Pero más allá de eso, yo espero que la Iglesia respete el deseo de la familia Franco porque se lo han, porque lo tienen, tienen cuatro criptas y se las han ganado. En la Almudena. Quieren que vayan a la Almudena pueden ir perfectamente a la Almudena y el señor Osoro que no se haga, que no mire para otro lado. El fondo de la cuestión para que la gente se haga una idea es que después de remover toda esta historia el Partido Socialista del gobierno hacen un comunicado desde la familia, desde la familia Franco y dicen, bueno, venga, pues en caso de que se mueva que no lo queremos, que no lo respaldamos, que no lo aceptamos, pero en caso de que se tenga que mover los restos mortales de Franco, del dictador, que se lleven a la Almudena. ¿Por qué dicen a la Almudena? Porque hay una cripta donde la familia Franco tiene comprados una serie de nichos y en estos momentos de hecho quedan dos de los que compraron en su momento. Entonces el Partido Socialista al gobierno se pone nerviosísimo y dice, espera, 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 que me lo van a traer del Valle de los Caídos que está a 55 kilómetros de Madrid y me lo van a plantar en pleno centro de Madrid al lado del Palacio de Oriente, al lado de la Plaza de Oriente, decía uno de los actos más multitudinarios precisamente Franco, me lo van a plantar aquí con lo cual voy a haber terminado de fastidiar esta historia. Se pone muy nervioso y pide a la Iglesia que lo paralice. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Pero ella sabe, la vicepresidenta y el gobierno saben perfectamente que iban a lo que iban. De hecho, esta señora iba debajo del brazo y llevaba dos amenazas, fíjate, amenazar al Vaticano. Y esto lo contó el otro día muy bien Paco Vázquez que ha sido no sé cuántos años embajador. Dijo, la primera que hicieron mal fue que no fue con el embajador. Segundo, no conocer cómo funciona el Vaticano o por lo menos no querer saber cómo funciona porque es muy raro que no te intentes informar de que tú vas al Vaticano, le llevas esa petición y te van a decir bueno, pues vale, sí, que no sabes si es sí, si es no, si es medio pensionista o yo qué sé. Fueron a presionarle con lo de el cambio en el código penal de la pederastia y con lo de el IBI para los edificios de la iglesia. Eso lo llevaba ella debajo del brazo y no sabemos hasta qué punto se le enseñó la patita o no. No sirvió para nada porque efectivamente el comunicado dejó muy claro que la iglesia el Vaticano tiene nada que decir sobre el particular. Oiga, ven ustedes con la familia qué es lo que tenían que haber hecho desde el primer día. O sea, antes de aprobar el decreto de prisa y corriendo para dar como un campanazo no tenían preparado nada. Ni el plan B ni hablar con la familia. No sabían lo demás. No, no, pero porque no sabían o sea, no sabían molestados No sabían molestados decir, bueno, no da igual donde acabe. Si lo queremos sacar vamos a hacerlo bien para que al final lo podamos sacar porque iba a salir en julio, luego iba a salir en septiembre, luego iba a salir en noviembre, luego vamos a ver cuándo sale. Pero al final, cuidado porque en la rueda de prensa el otro día, Calvo, ya empezó a hablar de lo de la cripta de la almudena. Dijo, bueno, claro, pero que no es la almudena, pero es la almudena, o sea, ya empezó a marearnos con que si la cripta no era la almudena y si donde estaba, que es la almudena, pero no es la almudena, que era una parroquia, que no sé qué, o sea, al final, yo no sé cuándo va a salir. Desde luego ya están hablando de que este año no sale, o sea, que ya lo dejan para el año que viene porque ahora hay que hacer... Dejadme que haga una aclaración porque me manda Raúl Vilas, director de Libertad Digital, al cual le mando además un abrazo a él y a Miriam Muro, que hemos utilizado por lo visto una fotografía que ha debido tener Miriam Muro en la información del carnicero, así que reconocido, por supuestísimo, y hasta ahí podríamos llegar, un abrazo enorme con la Miriam y a Raúl Vilas. Sí, lo ha dicho así, lo ha dicho así. Es verdad, es verdad, pero... Bueno, pues así lo decimos dos veces. Ah, bueno, eso sí. No, perdón, es que el trabajo que está haciendo Miriam Muro desde hace varios años... Y Alonso también estaba... Primero con Podemos y en este caso, o sea, es que vamos, yo me pido a Miriam Muro, va. Sí, fantástico. Bueno, total, nos quería... que quería rematar diciendo eso, que ya cuidado porque ya Calvo está a la vista del papelón que han hecho con el Vaticano, el papelón de que la Iglesia no tiene nada que decir si esta familia tiene un lugar allí comprado, es que ya el último día de la rueda de prensa de Calvo ya empezó a hablar de la parroquia de la Almudena, de una cripta de la Almudena, como si no fuera la Almudena, pero ya están asumiendo que al final Franco va a tener que ser inhumado. Si es que es exhumado, le van a tener que inhumar ahí en la cripta de la Almudena. Coincido con lo que dice Carmen, sin que sirva de precedente, pero coincido al 100% en que las formas han sido... Es una forma de hablar, es una broma, a ver si podemos todos... Con la Iglesia hemos topado que decía el dicho y evidentemente venir al Vaticano a presionarlo de esa forma es un error y el comunicado dice muy elegantemente cosas como que expresó Carmen Calvo su preocupación por donde debería ser el... en fin, donde debería ser inhumado este señor. Nada, que por otra parte ya habían desmentido. También dicen que no se oponen a la exhumación, que es otra de las cosas que ha dicho Calvo, pero claro, el gobierno debería haber pensado mucho antes la hoja de ruta para poder hacer esto. ¿Es verdad que no se esperaba en esta posición? Pues deberían haberla esperado y deberían haber sabido con quién estaban jugando porque la Iglesia tampoco se va a pegar un tiro y va a ponerse de perfil. Con la familia deberían haber hablado antes. El primer error es creer que tú puedes sacar un cadáver que ese cadáver no es de nadie, no es una persona, pues sí, es un dictador pero tiene una familia y la familia le tendrás que dar al cadáver porque si no estás profanando una tumba... Pero es de la familia, sí. Pues claro, yo me acuerdo este verano que todo el mundo me dice ¿pero la familia qué va a tener que decir? ¿La familia no tiene nada que decir? Pues ahora resulta que la familia es la que más tiene que decir. Claro, ellos decían la familia va a tragar la familia va a tragar con lo que nosotros caramos. No, no tiene nada que decir. mientras que Podemos quería iba más allá, Podemos ya lo que quería era dinamitar la cosa. Luis, no estoy de acuerdo contigo y me perdonarás, yo no creo que pensaran que la familia va a tragar, pensaban escenificar el pasamos por encima de la familia y no se dan cuenta de que un gobierno no se dan cuenta, o sea, dos cosas, a los políticos les pagamos para que resuelvan problemas no para que los creen y este es un problema sencillamente que ha creado Pedro Sánchez y el gobierno del Partido Socialista porque no existía y en segundo lugar no era un problema y en segundo lugar lo que querían ellos era escenificar una victoria, una victoria. Lo que no contaban sencillamente es que un gobierno no puede sin más por sus intereses sectarios violar la propiedad privada, profanar tumbas, no, hay unos límites, gracias a Dios hay unos límites al ejercicio del poder y entonces entre ellos está el que una familia si llega a tener ese nicho comprado en, no sé, en Mirasierra o en San Chinarro o en Santo Domingo de Silos pues podrían enterrarle allí pero ¿qué pasa? que no pueden pasar por eso no es que no habían calculado querían parrollar sencillamente a cualquiera. Nos quedan así cuatro minutos seguimos intentando tener esa conexión con Germán Terz no sé qué está pasando con el teléfono que está todo el rato saltando el buzón pero bueno os pedía un comentario sobre lo que está ocurriendo hemos visto cuentas como la de Guillermo Zapata haciendo chistes sobre cuántos judíos cabían en un 600 unas barbaridades que gracioso también estaba citando una conversación o sea en el caso de lo que citaba que era un chiste Bernat Castro ahora mismo es que hacen un humor de verdad sobre Irene Villa etcétera etcétera oye Twitter aguantaba como un campeón aquí no pasa nada libertad de expresión hasta que de pronto los comentarios los hace una persona como Germán Terz vamos a ver en el que pasa la apobadora inmediatamente y se cierran cuentas aquí mira en el SOSO en el año 2016 los primeros que estuvieron ahí no estuvieron en los partidos políticos haciéndole frente a los proletarras hubieron cuatro personas entre ellas Consuelo Ordóñez que es la representante de Covite pues tanto a Consuelo Ordóñez como a Covite recientemente le cerraron la cuenta en Twitter efectivamente mientras que a Arnaldo Tey no solo que está abierta sino que está verificada entonces habría que preguntarse cuáles son que Twitter debería Twitter debería revisar cuáles son sus métodos para suspender cuentas para cerrarla definitivamente porque me parece que apesta hay un tufillo sectario vamos a ver el CEO de Twitter en Estados Unidos ha dicho abiertamente que ellos se consideran de izquierdas abiertamente todo Silicon Valley en general suele ser muy de izquierdas y lo de Donald y bastó ver lo que fue lo de Donald Trump y cómo tuvieron que tragárselo con patatas y decir bueno y inventárselo de la fake news y demás porque no no entendían cómo controlando las redes se les había colado Donald Trump con lo cual es decir el sesgo de Twitter es evidente le han cerrado lo que le han hecho por ejemplo al portavoz al altavoz de al altavoz de de Trump el que tenía el programa Infowars le han cerrado en el mismo día Twitter Facebook no Twitter no pero Facebook YouTube y Google le cerraron le hicieron desaparecer de de las redes sociales y de Internet con lo cual evidentemente eso no lo hicieron con ningún periodista de izquierdas con ningún periodista de izquierdas Bernat Castro jaleando los gritos y cantos salvajes del carnicero de Mondragón en Alsasua y de los que le jaleaban y apoyaban hoy en Twitter y cuando yo y llamando a la policía nacional o a la guardia civil no sé qué cuerpo era de los dos el que estaba allí asesinos a sueldo se jacta conmigo de que denúnciame que me voy a reír mucho porque lo que estoy haciendo es citar una canción que cantan allí por supuesto jaleándole y poniendo la foto de policías y asesinos a sueldo a Bernat Castro no le pasará nada porque él es el amiguito de Rufián en Twitter aunque ayudes al carnicero de Mondragón y aunque ayudes a los asesinos si eres de ultraizquierda o eres contrario al independiente eres favorable al independentismo y contrario a España normalmente no te pasará nada en fin a menos que hagas una barbaridad muy evidente por favor ruego apoyo a Germán Terz porque le están censurando y luego que protesten a Twitter por esta salvaje otra salvaje que censura a Germán Terz un ejemplo antes decías que no se deberían de utilizar las cuentas públicas no bueno pues el secretario de comunicación del partido socialista en Santander que su Twitter es JMP muchas ganas de que se sepa muy bien su nombre no tiene dice las cosas que están diciendo los tres tenores de la extrema derecha española y pone la foto de Abascal Casado y Rivera las cosas que están diciendo los tres tenores de la extrema derecha española sobre la inmigración ya las dijo en los años 30 un tal Adolf Adolf en Alemania spoiler aller al final mató a 6 millones de judíos al Sasua eso no es una cuenta corporativa es una cuenta de ese señor personal y es la organización la que se tendrá que depurar es el secretario de comunicación del PSOE en Santander estamos mezclando cosas perdona un partido un cargo orgánico de un partido es una cosa una institución como la Guardia Civil es otra una institución pagada por dinero público pero a ti te parece que esta cuenta es para cerrar este tío lo que dice que los tres tenores de la extrema derecha son de Adolf Hitler hombre salvo casos extraordinarios pero que casualidad que esta no la cierra pero no estamos hablando de eso yo no sé por qué cierra la de Terz por poner un ejemplo pues lo estabais hablando ahora no sé por qué yo te reconozco que le he pedido explicaciones públicas el criterio de Twitter tanto a la directiva más responsable y de mayor rango de Twitter en España como a Twitter España tal cual lo he puesto todavía estoy esperando una explicación creo que se lo he pedido de la forma más educada no sé si lo considerarán un agravio a veces no recuerdo si fue el caso de Germán o otro le mando una notificación y en el espacio donde dice por qué le cerramos la cuenta aparece en blanco no dice por qué le cerramos ellos siempre explican que es por incitar al odio ese es el argumento lo que pasa que Twitter o Google el problema que tienen es que claro es decir que tres formaciones totalmente constitucionalistas totalmente homologadas democráticamente se parecen a Hitler y siempre son los de la derecha los que incitan al odio y me parece una barbaridad que lo haga un cargo orgánico del Partido Socialista pero eso es una cosa y otra cosa es confundirlo con un perfil corporativo de una institución como es la Guardia Civil no estamos hablando de eso no te lo cortan por eso no te lo cortan por eso cuando te lo cortan igual que en Twitter por cierto hay muchos usuarios de extrema derecha de derecha de centro derecha con un montón de seguidores tienen críticas negativas y positivas amenazas en Twitter hay en los dos lados y no sé este caso por concreto a qué obedece sí sí porque le pasa gente de derecha gente de izquierda que recibe amenazas insultos que se nos ha acabado el tiempo lo vamos a dejar con la película se nos ha pasado volando efectivamente no hemos conseguido tener esa comunicación bueno a ver si conseguimos para el próximo programa lo que sea hablar con Germán Terz y que nos explique lo que ha ocurrido y a ver si se soluciona y a ver si Twitter España da algún tipo de explicación nos marchamos les dejamos con esa película ya saben de lunes a viernes con Javier Algarra tienen el programa Los Intocables y nosotros como siempre los domingos de 10 a 12 aquí estaremos ya saben hasta entonces a levantar España con Javier Algarra